bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft poké de edición hola mi minecraft de edición no me conocen yo soy punto y aparte les pide suscribirse a mis dos canales que siempre están debajo de la descripción del vídeo al igual que si eres nuevo suscríbete que es gratis una vez suscrito activa esa campanita una vez que hayas activado esa campanita deja un comentario diciendo hey soy nuevo subo que un saludo saludamente el próximo vídeo y con mucho gusto te darás tu saludo ahora si vamos con este increíble y maravilloso vídeo como están viendo en la portada vendría siendo la casa con movimiento dentro de minecraft o algo por el estilo muy bien antes de comenzar el vídeo primero hagan en la estructura del golem de hierro formen cuatro bloques o un pilar con forma de té y después le colocan lo que vendría siendo la cabeza y van a ver que se hará automáticamente perfecto ya he colocado lo que vendría siendo la estructura de el aero golem ahora vamos a ver qué es lo que nos aparece por aquí que aparece nuestra casa flotante perfecto magnífico crafter como estamos viendo por aquí es una casa caminante es una casa andante así que esto mola en verdad ya saben si no quieren lo que vendría siendo gastar materiales o si en construir una casa y no saben qué modelo utilizar para hacer una casa pues porque no utilizar de cuatro que hacer un estructura de aero golem tener esta textura y que es automáticamente se cree una casa flotante una casa andante crafter y sí que esto en realidad mola bastante yo nos ahorita les digo quién fue el desarrollador para que vayan y se descarguen este increíble y épica casa ahora vamos a buscar la manera de cómo entrar en él por aquí me había aparecido un botón donde creo que decía entrar a la casa o algo así bueno yo voy a subirme desde aquí para ver por el interior a ver si que esto mola bastante hacer una casa sin esfuerzo eso sí que mola bastante vamos a ver si éste vendría siendo este aero golem se mantiene quieto muy bien creo que si le tengo que clickear lo que vendría siendo el botón vamos a buscar rápidamente este botón donde estará donde estará el botón deben de darle en el botón para poder montarse dentro de la casa notan esa pequeña sombra de aquí abajo pues nos va a aparecer el botón que tanto les digo crafter y ahí dicen rit casa ya le di a rit casa y me imagino que ya estoy dentro de la casa si mire como estamos viendo por aquí vamos a ver el interior como mola bastante ver hasta tu cabeza o ir en cartel al parecer sí que esto mola bastante ya adentro tendríamos lo que vendría siendo de la eipera no te muevas tanto casa tenemos lo que viene siendo unas dos puertas y bien vamos a ver si este increíble aquí está tenemos un cofre dos de dos hornos para que ya están hasta encendidos ya están de crafter ahorita que se deje este increíble y maravilloso ser lo bueno la ventaja es que no necesitas tomarlo para montarlo crafter tiene una cama por si se hace de noche ya no ya no es que no tengan pretexto para dormir crafter así es que no vayan a tener tengan mucho cuidado de no destruir lo que vendría siendo esta casa porque si no les va a comenzar a atacar y si estaría bastante bien que se quedara quieto para mostrar a ver si podemos abrir este increíble y maravilloso cofre bueno cuando tenga el cofre abierto les voy a pasar rápidamente pero deja de moverte se ve que tiene hambre todavía es muy bien lamentablemente los cofres y la cama es simplemente de adorno crafter así es que no van a poder si van a utilizar la casa pero no van a utilizar lo que está con lo que contiene y si quieren la de poner haciendo como obtener estos shaders tan realistas y también es dice la review y está en la descripción del vídeo pueden descargarle lo que vendrá siendo la review de esta textura más realista de minecraft que no produce nada de lag y también puede ser esta casa que también en la descripción del vídeo estará esta casa mústulo ahora vamos con la instalación de este increíble y maravilloso addon instalar addons es una textura un resorte una vez que lo hayas descargado y instalado automáticamente le van a dar a jugar y si no tienen mundos le van a crear nuevo mundo o en esta ocasión le van a dar a editar cualquiera de esos mundos una vez que se haya abierto esta interfaz se van a complementos paquetes de recursos y active walking hussier y en paquetes de comportamiento igual walking house creado por vamos a ver quién fue creado el raboi 13 si fue creado por raboi 13 muchas felicidades a raboi 13 por crear este increíble y maravilloso addon casa monstruo eso sería todo por el vídeo le van a dar a cerrar se van a guardar los recursos y todo es hecho ese punto y aparte no olvides suscribirse por el canal es totalmente gratis una vez suscríbete activa esta campanita después comenta si ya estás suscrito eres nuevo salúdame o cualquier otra cosa mejoras para el canal también tengo redes sociales si quieren seguirme seguirme facebook twitter instagram que siempre están en la descripción del vídeo y también si quieren comparte el lado también en sus redes sociales que más a dejar tu gran yo soy su cliente o like si te gustó el contenido eso sería todo nos vemos hasta en una próxima emisión bye bye manscrofters si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y al momento de suscribir de suscribirte actives esta campanita y le das a recibir notificaciones para casi no te pierdas ningún vídeo de minecraft porque en el bechero en el bechero